Onda Cero Puerto Llano en el 101.2 FM Puerto Llano en la Onda Con Julián Camacho Señoras y señores sean bienvenidos son las 12 horas 30 minutos en todo el territorio nacional español Y estamos aquí en directo para todos ustedes en Onda Cero Puerto Llano y al mismo tiempo con Imás Televisión Y naturalmente a mí me gusta siempre todas las mañanas rodearme de buena gente Así que les voy a presentar a la señora, señorita en este caso porque todavía no se ha casado Maribel Martín que está en el control de sonido que ustedes no ven pero que intuyen que está Y también a mis dos compañeros grandes periodistas como son Doña María González Buenos días Muy buenos días a todos Y Don Julián Gavilero, buenos días Buenos días Pues nada, que estamos aquí ya como cada mañana, ¿verdad? Hoy ya es miércoles Ya estamos a mitad de semana Nos quedan dos días para terminar la semana, por cierto el viernes os veo a los dos aquí Sí, aquí estaremos Estamos ocupando este lugar para hacer este programa dedicado a toda nuestra gente La verdad es que en estos momentos, María, ¿qué temperatura tenemos? Ahora mismo en Puerto Llano 10 grados, Julián, la máxima de hoy no va a ser mucho más 11 grados, solamente un gradito más Eso sí, la mínima fresquito Así que conforme vaya llegando la tarde y la noche la gente que se abrigue Porque vamos a llegar a los menos 4 grados Se lo olvida, Julián, que estamos en directo en la tele Estoy en casa, estoy en casa Eso es lo que tiene la tele, ¿no? Que en la radio es sonido y la tele es imagen La verdad es que tenemos en toda la provincia rondando esos grados, ¿no? Entre 10-12 grados tenemos en la provincia de Ciudad Real Con lo cual, bueno, no es tanto el frío que se avecinaba, ¿no? No, bueno, vuelve el fresquito, por ejemplo, ayer sí que tuvimos unos 16 grados Que se notaba, estaba bien y ya hoy pues un poquito menos Hoy 11 de máximo Hoy Julián Avilero tiene sueño, ¿a que sí? Sí, bueno, ayer es que hubo entrenamiento Pero ya se atisbaba en Fuente del Fresno El aire ese que decían que iba a hacer, pues ya ayer anoche Al final del entrenamiento ya se atisbaba Que ya empieza a bajar la altura del grajo Cuando el grajo vuela abajo, ya saben que hace un frío Mucho frío, mucho frío, mucho frío Bueno, por cierto, no tuvieron frío en Londres, el Chelsea y el Barcelona Buen partido, ¿no? Bueno, mereció ganar el Chelsea, sin duda Jugó más y mejor, dos tiros a los postes El resumen que he visto es que el Barça tenía mucha posesión pero no progresaba No, no, es que tiró a puerta una vez La que metió el gol Suerte Eso no es, claro, tuvo muchísima suerte Es que los equipos, además de ser buenos, tienen que tener suerte No, claro Es fundamental porque si el balón dice que no entra, no entra y no entra En el deporte la suerte es vital Claro, muchas veces, aunque muchos dicen que la suerte hay que trabajarla No, y esforzarse y tener mucha clase en los jugadores Y mucho entrenamiento En momentos determinados, esa suerte del poste Ah, no, imagínate que el Barça termina en el descanso 2-0 Pues se le complica mucho la cosa, ¿no? Claro, no, no Y de hecho pudo terminar 2-0 con los dos tiros de William Que por cierto me pareció un jugador fenomenal A mí me gusta mucho Mucho mejor que Azar, para mí, ¿eh? Sí, no, hombre, no, tampoco Siempre Azar no hizo lo que hizo William, ¿eh? Bueno, es que no jugaba en su posición real, pero bueno Sí Pero no obstante sabemos que Azar es un jugador bueno Sí, sí Bueno, pues vamos a contarles que Miguel Turra ayer recibió una gran noticia, ¿no? Porque sus carnavales fueron declarados fiesta de interés turístico nacional Y después de que ese evento, los carnavales, han cumplido 35 años Pues que ahora los nombren fiesta de interés turístico nacional Es algo muy importante, ¿verdad? Además ya hay 13 fiestas de Castilla-La Mancha Que son declaradas, Julián, de interés turístico nacional Lo recordaba ayer por la tarde la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco Allí en Miguel Turra Y bueno, dentro de los carnavales pues estaban el de Tomelloso El de Herencia también Y cómo no iba a estar el de Miguel Turra También José Manuel Caballero estuvo en ese acto Pues dio las gracias a todos los vecinos de Miguel Turra Porque bueno, él tiene razón Él dijo que gracias a ellos, también el ayuntamiento, claro que sí, tiene que apoyar estas iniciativas Pero que es la gente la que hace que progrese este tipo de fiestas El carnaval pues siguiendo esa tradición, manteniendola viva Y sobre todo pues han destacado la originalidad de los Miguel Turreños durante esas fiestas Yo hoy cuando he visto llegar a Maribel, he visto que venía dando saltos Y digo, ¿por qué dará saltos Maribel? Y es que claro, como es churriega Pues se ha alegrado Le toca decir Pero no le gusta el carnaval Pero no le gusta el carnaval Pero estaba contenta de que, hombre, aunque no le guste el carnaval Sabe que es bueno para Miguel Turra Porque eso significa progreso, que venga más gente Para toda la provincia, claro que sí Para toda la provincia, ¿no? Y la consejera de Industria Pues Patricia Franco así lo dejaba entrever Sí, además dijo que estaban pendientes Bueno, emitieron, claro, un informe Tanto ella en colaboración con la alcaldesa de Miguel Turra Bueno, a turismo Y estaban ahí esperando a ver si podían dar ya la noticia Justo al comienzo del carnaval Pero bueno, parece que se ha retrasado la noticia Pero eso no quita para nada la alegría de todos los vecinos Ya está, fíjate como Maribel salta Mira como salta, salta, salta Bueno, también otra noticia que es menos bonita Y es que se han detenido tres personas Por un robo cometido el pasado fin de semana En el colegio alcalde José Maestro A la de mi casita De Ciudad Real A la de tu casita, ¿no? Pues nada más que se llevaron los cacos 47 ordenadores valorados Dice la policía en torno a unos 10.000 euros Sí, es que, bueno, yo creo que he pasado la vida allí en ese colegio jugando a fútbol Pues la verdad es que cuando eres jovencito e intentas A ver cómo lo puedo decir Hacer el travieso Sí, bueno, tú ves que has debido a ser muy travieso Muy travieso, jovencito Sí, sí, muy travieso, muy travieso Y lo reconozco Pues entonces, cuando eres joven Es relativamente sencillo Acceder a las instalaciones de ese colegio Ese colegio, la particularidad que tiene Es que sus pistas de fútbol están abiertas a todo el que lo quiera utilizar Ah, muy bien Para uso del barrio Sí, sí, además un acuerdo con la Asociación de Vecinos de Los Rosales Entonces, pues es relativamente sencillo Llegar a acceder a la zona de aulas Entonces, los cacos Que siempre van un poquito por delante de la gente normal Pues a lo mejor se enteraron de que era tan fácil Pero fíjate que hablamos de la detención de las tres personas Pero no sabemos si se han Bueno, sabéis que han robado 47 ordenadores Y no sabéis si realmente los han recuperado o no Han recuperado parte de ellos Parte de ellos Pero las otras a lo mejor ya están en Vendidos En Ajeciras No, y sobre todo Un material tan delicado como un ordenador O es fácil romper un monitor Exacto En fin, cosas que pasan Bueno, pues también tenemos que decir Que en fin, todo el mundo está ya muy harto Igual que estamos hartos del tema catalán Siempre igual, pues de mon, la otra, el otro Todos los días igual en todos los medios de comunicación Pues resulta que en nuestra zona En toda la provincia de Ciudad Real Y en Castilla-La Mancha También estamos ya muy hartos Del problema de los médicos Con el título sin homologar, ¿no? Y en fin, ya vale Ya vale Es que yo creo que eso ya no da más de sí Bueno, tanto es así Que el gobierno regional Pues ha dicho que va a emprender Acciones civiles o legales Para defender el honor Y la credibilidad del gobierno regional Y si en un plazo de siete días No se retractan Los señores del PP De sus declaraciones Es que no es de extrañar ¿Cuánto llevamos ya con este tema? Pues yo creo que ya casi un mes O un mes En fin, esto es En fin Fuimos El equipo de Más Televisión Como ya hemos dicho Es que nos repetimos, Julián Pero es que a veces hace falta repetirse Sí, sí Fuimos al Colegio de Médicos De Ciudad Real Para tener una visión Totalmente imparcial Nos dijeron que eso era Era legal Se hacía Era una práctica que era común En muchas comunidades autónomas No solo en la nuestra Y además Pues se sacaron casos a la luz Que durante el gobierno Del Partido Popular Más concretamente Cuando estaba María Dolores Cospedal Como presidenta de Castilla-La Mancha También había Habían casos Creo que ocho o nueve casos Como estos Y parece que el Partido Popular Tampoco ponía el grito en el cielo En fin Yo siempre dije Y mantuvimos en este micrófono Que esto era una cuestión política Se está demostrando Que sigue siendo una cuestión política Y que no se dan cuenta Que la ciudadanía Se harta también De tanto repetir lo mismo Y lo mismo Y lo mismo Y lo mismo Y mañana además Julián Habrá una reunión Sobre todo Para tratar este tema Esta noticia La vamos a desarrollar más En IMAX Televisión Así que pues Pueden escucharla ahí A partir de las siete y media De la tarde Muy bien También vamos a comunicar Que mañana Mañana a las cinco y media De la tarde Es el pleno Del Ayuntamiento De Puerto Llano Bueno Del mes de febrero Así estarán Las cámaras De IMAX Televisión Y emitiremos en directo No solo por streaming A través de la web Que también Sino en directo Por ondas Emitiremos ese pleno Municipal Del mes de febrero Así que mañana Si te parece Lo que hacemos En este programa Es leer los puntos Del día Que ya los tenemos Los puntos Que se van a tratar En ese pleno De febrero Del Ayuntamiento De Puerto Llano ¿Alguna cosita más María? Pues Julián Me estábamos hablando Antes del Partido Popular El Partido Socialista Miguel González Caballero Que es diputado regional Del PSOE Además de aquí De Puerto Llano Como bien sabéis Ha respondido A las declaraciones De Toñi Berlanga La portavoz Del Partido Popular Que decía ayer Pues bueno Que sí que había Más lista de espera Que la que se decía Por parte del gobierno regional Y bueno Los socialistas Pues alegaban Que parece mentira Que ahora se preocupen Tantísimo Por la sanidad Cuando pues Lo que acabábamos De decir Durante la era De María Dolores De Cospedal Aquí en el gobierno De Castilla-La Mancha Pues la sanidad Se enfrentó A los mayores recortes De la historia Así es Don Julián Gavilero ¿Qué vamos a tener Hoy en el deporte? Pues hoy Tenemos al entrenador Del Fútbol Sala Deportivo Portugiano Marlon Velasco Tras las dos derrotas Consecutivas de su equipo Y ante Le invitaremos un café ¿Verdad? O dos O tres Todo lo que él quiera Porque yo le agradezco Como siempre Al Fútbol Sala Deportivo Portugiano Que cada miércoles Haga tradición De que estén En Onda Cero Portugiano Y estén con nosotros Y Marlon Velasco Habla muy bien Y se explica muy bien Y lo está haciendo muy bien Hay que apoyarlos Y lo están haciendo muy bien Yo creo que es uno De los artífices Del éxito del equipo ¿Verdad? Exacto Es uno de los artífices De... Muchos... Bueno, muchos no Todos los jugadores Lo dicen así Su director deportivo José Luis Navarro También lo dice así Que Marlon es el 80% Del éxito de este equipo Y está confiando En sus jugadores Y también te tengo que contar Dos cositas La primera ¿Tú quieres que es del Real Madrid? Soy del Real Madrid Pues sí Desde este jueves Puedes visitar En Ciudad Real En el Torreón En la avenida del Torreón El autobús Del equipo blanco Anda mira Además hablabas de él Hace poco Con una... Que es grandioso Con una réplica Del trofeo De la Copa De la Champions Qué bien Vamos a ir ¿No? Y Más Televisión Va a estar allí Está magnífico Entonces Sensacional Otra noticia Otra cosa Tú sabes Que... Primero decimos Que aunque está en la capital Va a estar en Ciudad Real En el autobús No le va a poder ir Cualquier persona De cualquier parte De la provincia Lo digo por los televidentes De Más Televisión Obviamente Pueden ir todos Estar en la avenida El Torreón En la avenida Pablo Picasso Que es allí en el Torreón Vamos En el parque Vaya En el parque Sí, sí, sí Que está al lado del Torreón Y tú sabes Que hay medios Que dicen que Más Televisión Alguna vez No da primicias ¿No? Alguno lo ha dicho Sí Pero en fin No sé si es pura envidia Pues es que a lo mejor Yo es que No sé Tengo buenos amigos Entonces Uno de ellos Es Cristóbal Moraga Ex-presidente del Atlético Tomelloso Y actual delegado De Castilla-La Mancha De Proliga ¿Qué es Proliga? Es una asociación De clubes De Segunda División B Y Tercera División Y esta semana Han tenido reuniones Con todos los equipos De Castilla-La Mancha El lunes La tuvieron en Ciudad Real El martes La tuvieron en Cuenca Porque claro Al ser una región Tan grande Pues todos los equipos No pueden estar Por ejemplo Los equipos de Guadalajara No pueden venir Porque además Ciudad Real No es el centro de la región Exacto Entonces Eligieron Ciudad Real Para la zona oeste Y eligieron Cuenca el martes Para la zona este Albacete, Toledo Albacete, Cuenca y Guadalajara Y el lunes Toledo y Ciudad Real Bueno pues Y más televisión Y más deportes Es el único medio Que ha estado en la reunión Del pasado lunes De la asociación De clubes Proliga Luego te lo van a negar también Sí, claro Qué le vamos a hacer Y tenemos entrevista Con Oscar Garbín Que es el presidente nacional De Proliga Y con Cristóbal Moraga Que es el delegado De Castellabanchá De Proliga Y a mí me parece Muy buena idea Todo esto Porque los clubes De segunda B Y tercera división Necesitan Me decía el presidente No un empujoncito Un empujonza Empujonzajo Para poder ayudar Gran empujón Gigante Gigante Vamos a poner De fondo Una canción De la década prodigiosa Que se presenta hoy Y para ello Vamos a hablar Con los componentes Vamos a hablar en directo Por teléfono Con los componentes De la década prodigiosa Que por cierto Estarán el día 16 En los cuartos premios nacionales De Onda Cero Puerto Llano Oye chiquillo Vente con la década Enjoy La fiesta Si te quieres divertir Ven aquí y disfrutarás Hoy conmigo sonreirás Y olvidarás las venas Óyeme a mí Ven a mí Échate pa' de calor Este ritmo embriagado Se mete por las venas If you are ready for this party Enjoy with everybody And dance Until the end of the night We will be You're some more for buddies Now with everybody La fiesta durará hasta el final It's a Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Enjoy la fiesta La verdad es que hoy es un día importante para la década prodigiosa porque hoy presentáis este single en la discoteca Estudio 54 en Madrid, ¿verdad? La presentación es mañana, 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 día 22 Perdón, día 22, perdón, llevas toda la razón, es mañana y hoy estamos calentando los motores para mañana Exactamente, será mañana 22 en la discoteca Estudio 54 que se encuentra aquí en Madrid, en la calle Barbieri número 7, el metro más cercano en Gran Vía o Chueca ¿Quién no conoce Chueca en Madrid? Imagínate, ¿verdad? Pues por eso, todo el mundo ahí, por eso justamente hemos querido que sea en el centro de la capital para que desde cualquier puntito de España todo el mundo tenga la misma distancia para llegar, ¿no? Y para que nadie diga, es que me pillo muy lejos, no, me pillo lejos a todo el mundo entonces Javier, además con la entrada libre Con entrada libre, exactamente, y además vamos a tener prensa, vamos a tener fotocall, vamos a tener la asistencia de muchísima gente famosa Es decir, que vamos a crear un evento espectacular que nadie se puede perder Porque al final lo que queremos es hacer una presentación para todo el mundo que nos sigue y que nos quiere, ¿no? Bueno, la gente lo que quiere ver y escuchar es la década prodigiosa Cuatro magníficos intérpretes que son jóvenes, que son guapos y que además lo hacen muy bien Bueno, eso de guapo, eso lo tiene que decir la gente Pero sí, la verdad es que tengo unos compañeros maravillosos Sí que hay que decir que la década prodigiosa en la actualidad está compuesta Bueno, yo llevo seis años en el grupo, ¿vale? Yo soy Javier Enzo Pero luego tengo mis compañeros que son fantásticos, que son David Hill, Patricia Navarro e Iris Castro Y juntos la verdad es que hacemos un buen frontline Que la gente se lo pasa genial en cada concierto Y que estamos deseando ir a tierras manchegas, que tenemos un montón de conciertos por allí este año Y que lo vamos a disfrutar muchísimo, ¿verdad? Bueno, de eso hablamos ahora después, ¿no? Porque estamos emocionados con que os tengamos aquí de momento el día 16 Pero hablamos después de ello Javier, ¿en qué va a consistir este acto en esta presentación de Enjoy la Fiesta? Pues mira, Enjoy la Fiesta va a ser como, de alguna manera, el punto de arranque, ¿no? De también la gira 2018 Que sí que es verdad que ya ha comenzado Porque nosotros hemos tenido la suerte este año de no parar de trabajar Durante los meses de enero y lo que tenemos de febrero Pero bueno, de algún modo queremos hacer una fiesta presentación Y aprovechando dicho punto de partida de gira 2018 Vamos a presentar el nuevo trabajo, que es Enjoy la Fiesta Con el que, bueno, de algún modo queremos volver a relanzar el grupo Porque aunque sí que es verdad que nunca ha dejado de trabajar Y siempre ha estado activo y en giras por España Pero de algún modo la marca se conocía Pero la gente no asociaba la cara a dicha marca Porque, bueno, han pasado diferentes componentes a lo largo de estos 33 años Como es normal, ¿no? Sí, sí, sí Entonces, bueno, estamos consiguiendo que la gente asocie marca y cara Como pasaba al principio con las hermanas Blanco o con Miquel Erso Y, bueno, es un trabajo muy laborioso La verdad es que estamos trabajando muchísimo Estamos haciendo una promoción tremenda por toda España Por todos los medios de comunicación nacionales, autonómicos, provinciales Hoy contigo en esta maravillosa emisora Y, bueno, justamente lo que queremos es eso Que la gente conozca lo nuevo de la década prodigiosa Que sepa que seguimos aquí Que sepa que vamos a dar una gira 2018 espectacular Y que todo aquel que quiera contar con nosotros Pues tiene, bueno, por lo menos las ganas del grupo De que todo salga de maravilla, ¿no? Nosotros en IMAX Televisión, bueno, estamos pinchando tanto ese éxito De Enjoy la Fiesta Que la gente ya canta la canción por la calle, fíjate Mueve, muévete un poquito que se oye mal ahora, Javier A ver, muévete un poquito Javier, Javier, vamos a... Desconectamos y vuelves a llamar, por favor, Maribel Vamos a... Enjoy la Fiesta Enjoy la Fiesta Y los cuerpos al compás, vibran con el mismo son El DJ desde su altar dirige nuestros pasos Deja tu mente soñar, suelta tu imaginación Siente el efecto de mi piel y pierdes de mis brazos If you are ready for the party Enjoy with everybody Fiesta Until the end of the night We will, we will, you're some of our bodies Love with everybody Fiesta dura hasta el final Y canta Y canta Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Enjoy la Fiesta Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Enjoy la Fiesta Al montar en la barca me dijo el barquero, la niña bonita no paga pitero. Eres muy bonita, no lo quieres ver, te invito a mi fiesta y pásalo bien. Al volver, la barca me dijo otra vez, la niña bonita no paga un parné. Eres tan bonita, no lo quieres ver, disfruta la fiesta y pásalo bien. Bueno, estas son las cosas del directo. Se cortó la comunicación telefónica con Javier de la década prodigiosa y debe estar el hombre hablando y nosotros llamando y comunicando. Bueno, lo que haremos será que mañana volveremos a llamar a Javier para que pueda contarnos esa presencia que va a tener aquí con nosotros el día 16 de marzo en nuestra ciudad. Así que seguimos adelante, Maribel. Seguimos adelante con nuestra programación y seguimos hablando con el señor Avilero, que nos tenía que contar alguna cosita más. Sí, que hoy juega tu Madrid. Hoy juega concretamente a las 7 menos cuarto Leganés-Real Madrid. Y después voy a ver el Sevilla-Manchester United. Y quiero que gane el Sevilla, que conste, que quiero que gane el Sevilla. El equipo campeón, el equipo de la Giralda, tiene que ganar, por supuesto. Yo lo seguiré. Y también sabes que es noticia estos últimos días un jugador que a mí me llama la atención que un jugador pueda llegar a delinquir. ¿Te has enterado del jugador del Villarreal? Sí, señor, sí, señor. Bueno, y además, tremendo, tiene un currículo que vaya tela marinera. Ya sabes que los jugadores del Villarreal viven en Valencia porque están muy cercanas, están muy cerquitas. Entonces viven en Valencia. Y antes de Navidad fue detenido por sacar un arma y ahora ha sido detenido y va a pasar a... Con pistola y todo el tío. Correcto, correcto. Y eso que se gastó el Villarreal 13 millones de euros para ficharlo del Sporting de Portugal, ¿no? Correcto. Yo lo que creo es que, en fin, hay que largarlo cuanto antes. Y va a entrar en disposición judicial porque según la policía o según las investigaciones ha secuestrado a un señor y la ha robado. O sea, es que yo lo que no entiendo es como un jugador que estará ganando, pues no lo sé, pero alrededor de un millón de euros que no le faltará el dinero. Sí, sí, seguramente por ahí, sí. No le faltará el dinero, pues que te has que secuestrar para robar a alguien. Ay, Dios mío, hay algunos portugueses que vale la pena escuchar. Doña María. Julián, rápidamente, porque nos están llegando información de nuestros compañeros de Onda Cero desde Toledo y nos comunican que el Consejo Social, que ya sabéis que se reunía hoy para hablar sobre las titulaciones de la universidad, ha tumbado el plan de titulaciones de Collado de nuestro rector por deficiencias y además condiciona su apoyo a un futuro plan estratégico a una auditoría previa que le revele el estado real de las cuentas. Es una información que estamos dando en Onda Cero. De última hora. En última hora. Y además yo creo que, en fin, estoy de acuerdo con eso. Totalmente de acuerdo. Vamos a hacer una pausa tanto en IMAS Televisión como en Onda Cero Puerto Llano y nos vemos después. Adiós. Aquí seguimos con todos ustedes cuando son las 13 horas y 10 minutos tanto en Onda Cero Puerto Llano como en IMAS Televisión. Les hemos venido anunciando toda la mañana la presencia de Antonio Delgado, que es el creador de ese grupo vecinal llamado Vecinos de Puerto Llano. Antonio, buenos días. Buenos días a todos. ¿Qué tal estamos? Muy bien. Con muchas ganas de participar, de verte a ti y de que nos escuchen todos los vecinos de Puerto Llano. Muy bien. Pues no solo nos están escuchando, sino que nos están viendo. Vamos a hablar de ese primer encuentro que yo creo que siempre lo primero es muy novedoso y además creo que además puede ser el comienzo de muchos más. Ese primer encuentro de Vecinos de Puerto Llano. Pues sí, porque la labor de Vecinos de Puerto Llano se está consolidando bastante y también queríamos, digamos, ver las caras de los vecinos. Y dijimos, pues ¿por qué no? Vamos a reunirnos. Venga, reunión de vecinos y que todos puedan exponer sus ideas, sus críticas y sus propuestas y dar más fuerza al asunto. De hecho, como todos sabéis, siempre registramos las peticiones al Ayuntamiento, siempre se nos responde, agradecemos y aplaudimos cada vez que nos hacen caso. Y se tomó la decisión de utilizar el Pleno Municipal porque también está para los vecinos. De hecho, al final del Pleno siempre hay una opción para que los ciudadanos puedan preguntar. Efectivamente. Realmente se requiere que se registren las peticiones 48 horas antes. No hay ningún problema. Lo vamos a hacer así. Y así los vecinos verán que tienen voz. O sea que para el Pleno de mañana, a las cinco y media de la tarde, vais a hacer preguntas ya. No, para el siguiente Pleno. Para el siguiente del mes de marzo. Sí, vamos despacito, pasito a pasito, despacio y buenas letras, Julián. ¿Cómo nace la idea de esta unión de los vecinos de Puerto Llano? Pues la idea nació al ver que nuestro equipo de gobierno y en mayor medida nuestra oposición, pues se estancan un poquito, Julián. Hay que empujar, hay que empujar. Eso pasa no solo en la política, en cualquier empleo, en cualquier función que desempeñe, siempre nos estancamos. Pero si hay un grupo de vecinos que les empuja, al final ellos mismos mejoran. Bueno, siempre cuando uno está, en fin, tiene distintas posibilidades de hacer cosas y además le dicen, mira, que este no es el camino y el otro sí, pues hombre, ayuda a todos. Sí, y además los vecinos están muy contentos. Están viendo que Vecino de Puerto Llano funciona siempre desde el respeto, la armonía, la coherencia y la educación. Ahora mismo sois un grupo en el Facebook, ¿no? ¿Verdad? Sí. Y que tenéis ya cuántos, cuántos impactos. Pues a día de hoy 2.218 seguidores. Está muy bien, francamente bien. Que nos siguen. Luego hay gente que nos sigue también, pero que, bueno, que no le da al seguir. Pero bueno, no importa. La repercusión mediática es muy grande y crecemos muy rápido. Y la gente se lo toma, la participación, se la toma de forma muy activa. Sí, de hecho, yo echo de menos que comenten más, pero en público. Porque en privado, Julián, te puedo asegurar que yo llego a casa todos los días y tengo decenas de mensajes. Uno de agradecimiento, otro de críticas. Y yo les digo a la gente, que no os dé vergüenza, tenéis que hablar y que se escuche la ciudad. Sí, sí, además no cuesta nada y además uno es libre y tiene libertad para poder decir, yo creo que sí, yo creo que pasa, yo creo que pido. Sí. De hecho, hoy que se va a celebrar el primer encuentro del vecino puertollano, aprovecho la oportunidad que me das y te lo agradezco para decir que será a las 8 de la tarde en el Hotel Santa Eulalia. Un marco incomparable. Y va a ser una reunión de vecinos muy, muy, muy buena. ¿Y cómo tienes previsto que se desarrolle esa reunión de vecinos? ¿Qué temas a tratar tenéis? Pues, en principio, los vecinos ya saben que es vecino de puertollano. Pero bueno, siempre va a haber una introducción para explicar a toda aquella persona que llegue nueva de explicarle que es vecino de puertollano. Y a partir de ahí, que todos hablen, todos opinen, critiquen, expongan sus ideas, sus propuestas. Y eso servirá también a la hora de sumar qué temas presentamos en los plenos y qué temas no. Imagino que el fin de estos encuentros será que os organicéis como asociación. Pues, ahora mismo seguimos esta línea y no tenemos en mente, Julián, ni constituirnos como asociación, ni plataforma, ni partido político, ni absolutamente nada. A día de hoy, agradecemos a nuestro equipo de gobierno las veces que nos hacen caso y ese es el objetivo. ¿Y de qué forma os dirigís al equipo de gobierno? ¿Cuál es el cauce de comunicación que empleáis? Pues, el que nos dictan, es decir, una petición vecinal, una crítica, una propuesta, se expone, se registra en nuestro excelentísimo ayuntamiento. Con eso conseguimos... O sea, la mandáis por escrito, la selláis y todo... Efectivamente, yo voy a la casa de baños y no me importa perder ahí una hora y exponer lo que los vecinos pidan. Sí, sí. ¿Y lo dirigís a las distintas concejalías o a la alcaldesa? Efectivamente, van a las distintas concejalías porque hay muchos temas, Julián, en Puerto Llano. Hay muchísimos. Quiero agradecer también a dos de las concejalías que están ahí muy pendientes de vecinos de Puerto Llano, como puede ser Bienestar Social, de Ana Muñoz, y la de Obras y Servicios, de Jesús Caballero. Quizás sean las dos concejalías que más demandan cosas, ¿no? Sí, y son las que tienen que estar más a pie de calle, que también echo de menos por parte de otras concejalías el que no están a pie de calle. Pero bueno, todo se andará y seguiremos empujando para que se unan a los vecinos. Bueno, es evidente que el objetivo vuestro es que todo mejore. Sí. También quiero aprovechar el tiempo que me das a mí, bueno, a mí, a los vecinos, para recordar también a la oposición de nuestro queridísimo puertoyano que aquí venimos a sumar, a colaborar y a que todo salga mejor para puertoyanos y habitantes. No venimos a destruir ni a echar a nadie. Venimos a eso, a sumar. Ni mucho menos, imagino, a sustituirlos, ¿verdad? Tampoco, tampoco, Julián. Tampoco, pero sí es verdad que a mí me dicen muchas veces, pero bueno, ¿cómo es posible que un chaval que ni siquiera es de puertoyano, que lleva aquí tres años, ha formado la que ha formado? Bueno, señores, ustedes tienen representación, cobran por ello, cúrrenselo, hagan el favor de trabajar para los vecinos. O sea, que están mandando también un mensaje tanto a la oposición del PP, de Izquierda Unida, como de Ciudadanos. Por cierto, si me permites, entre paréntesis, nos hemos alegrado mucho que uno de los portavoces de Ciudadanos, Rafael López, ya esté mejor y esté mejorando de ese tema que le ha ocurrido. Así que Rafa, mucho ánimo y nos alegramos que estés bien. Pues yo también le envío un mensaje a Rafa, mucho ánimo y te queremos dando berra. Sí, que la da, que la da. Bien, bien. Que la da. Bueno, entonces es un toque de atención también a la oposición. ¿Qué temas son los que más preocupan a los ciudadanos en esta ciudad? La mayoría de los temas siempre van encauzados, casi siempre son los mismos. Limpieza, servicios sociales. Yo a la gente, uno de los lemas de vecinos de Portiano es la concienciación. La gente tiene que ser consciente de que las cosas no se hacen de un día para otro y de que las cosas llevan un camino. Y también intento inculcar a todos los vecinos que todo tiene un precio, todo cuesta. No es tan fácil decir, bueno, vamos a arreglar un parque o vamos a arreglar una calle. Eso lleva un tiempo y lleva dinero. También es verdad que nuestro ayuntamiento tiene que ver que es más prioritario que no y escuchar a todos los vecinos, independientemente de donde vivan, en el paseo o en una barriada. Bueno, todo el mundo tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones. A mí me dicen muchas veces que yo también pago mi IBI religiosamente, quiero que a mi barrio le hagan caso. Y yo siempre intento transmitir lo mismo, tranquilidad, cordialidad y educación. Con educación, Julián, nuestro equipo de gobierno nos hace caso. No, es que tiene que ser así. Yo creo que la comunicación tiene que ser respetuosa en ambos sentidos. La línea del respeto es primordial. No se puede ir destruyendo. Hay que ir colaborando y sumando. Luego vamos a recordar que esta tarde en el Hotel Santa Eulalia a las 8 de la tarde usted, ciudadano de Puerto Llano, puede personarse tranquilamente a este primer encuentro de ciudadanos, de vecinos de Puerto Llano. Un encuentro libre en el cual la educación, insisto, es la línea a seguir. Todos podrán opinar, comentar, hacer críticas y sumará a la hora de decidir qué temas se exponen a nuestra alcaldía. Bueno, yo creo que es muy interesante porque además no solo que los vecinos se ponen cara, como tú decías, Antonio, que se conocen, sino que al mismo tiempo pueden decir, mira, a mí me preocupa tales cosas y me gustaría que encauzarais esta situación. Efectivamente, también aprovecho, lanzo un mensaje a cualquier entidad política que intente o esté pensando en qué vecinos de Puerto Llano los van a utilizar. No, somos vecinos, venimos a sumar, no queremos saber nada, nada más que nuestro equipo de gobierno haga su trabajo. cada vecino loco que vote la opción política que crea conveniente. Efectivamente, pero que ya se nos estén poniendo los ojos encima por parte de algunas formaciones políticas nos gusta porque eso es sinónimo de que algo estamos haciendo bien, Julián. Pero bueno, ahí estamos. Bueno, os intentarán llevar al huerto muchas firmas, muchos partidos políticos para las elecciones, pero si mantenéis la línea de que cada uno en su vida personal sea del partido que quiera y vote a quien quiera, pero que a la hora de unir criterios pues sois una fuerza emergente. yo soy un ciudadano normal, un vecino normal y yo echo de menos una cosa. Yo echo de menos que nuestros representantes en el ayuntamiento sepan o intenten trabajar por la política municipal porque de cada, por ejemplo, de cada diez temas que refieren, siete son de política autonómica nacional. No, señores, todos vivimos en la misma ciudad, tenemos que luchar por nuestra ciudad, política municipal. Olvídense de unas cosas y de otras, céntrense por lo que los vecinos les han votado para trabajar por la ciudad de Puerto Llano. Muy bien, Antonio, pues yo creo que queda muy clareto, claro, se puede decir más alto, pero más claro no, ¿verdad? Muy diáfano. Esta tarde, Hotel Santa Eulalia de Puerto Llano, las ocho de la tarde, primer encuentro de vecinos de Puerto Llano. ¿Quieres agregar alguna cosita más? Sí, la fórmula para que todo funcione es que nuestro equipo de gobierno trabaje y los vecinos sean conscientes del trabajo que realiza nuestro ayuntamiento y sumen, sumar. Siempre que quieran hacer algo se pueden dirigir a esa página. Sí, vecino de Puerto Llano, página en Facebook, hay número de teléfonos también a disposición de los vecinos en la misma página, incluso a mí por la calle me paran, me hablan y yo les digo lo mismo, tengo tiempo para todo el mundo. Trabajo mucho, pero atiendo a todo el mundo. Eso es importante porque yo creo que la atención, uno se siente bien cuando le atienden, luego resolver o no resolver quizá no ya no depende de nosotros. Yo llego a casa y contesto un montón de mensajes, Julián, muchísimos, me faltan horas al día, pero como veo que esos tienen resultados y nuestro ayuntamiento nos escucha, me anima a seguir y me motiva mucho más. Bueno, yo creo que tenemos un ayuntamiento que escucha siempre, así que yo creo que es positivo. Eso está muy bien, y además yo creo que trabajan para los ciudadanos, por consiguiente tiene que ser así también. Yo les aplaudo cuando se lo merecen y les critico cuando también se lo merecen, pero por ahora estamos contentos. Muy bien, pues don Antonio Delgado, muchísimas gracias por estar con nosotros y ya nos irás contando cómo se ha producido, qué ha ocurrido, cuántas personas han ido. Gracias a ti, Onda Cero Puerto Llano y más televisión por la oportunidad de dar voz a los vecinos de Puerto Llano. Bueno, sabéis que esta casa estará siempre abierta, tanto la radio como la televisión, para lo que necesitéis y porque además ese también es un servicio público. Sí, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti.